¿Cuál es la forma más sencilla y rentable de almacenar y proteger todos los datos de los que depende su pequeña empresa? Puede elegir las unidades de disco duro externas habituales, pero no proporcionan una ubicación segura y centralizada para realizar una copia de seguridad de los datos comerciales importantes de todos sus sistemas informáticos. Y no le permiten compartir archivos e información entre varios PCs. Store Center de iOmega le ofrece una alternativa más inteligente, con una familia de soluciones de almacenamiento en red diseñadas específicamente para su pequeña empresa, oficina remota u oficina doméstica. Las soluciones de almacenamiento en red Store Center son fáciles de configurar e instalar. Un rápido proceso de cuatro clics le permite empezar a trabajar en casi cualquier red cableada o inalámbrica en cuestión de minutos. Store Center también ofrece una combinación única de velocidad, fiabilidad y funciones de alto rendimiento que simplemente no se encuentran en cualquier unidad de disco duro externa. Con Store Center puede almacenar y acceder a archivos de gran tamaño rápidamente gracias a las rápidas conexiones Gigabit Ethernet y a una arquitectura de alto rendimiento. Puede mantener todos los datos de sus ordenadores bajo Windows, Mac y Linux, protegidos totalmente con las funciones RAID integradas, las fuentes de alimentación ininterrumpidas y el galardonado software para copias de seguridad Retrospect de EMC. También puede utilizar Store Center para compartir impresoras, transmitir archivos multimedia a otros dispositivos, capturar y almacenar vídeo procedente de cámaras de seguridad y muchas más funciones. Los dispositivos de almacenamiento de red Store Center incluso ofrecen compatibilidad con entornos virtuales de Windows Active Directory, VMware y Sense Server, así como otras funciones que normalmente se esperaría encontrar en soluciones de almacenamiento comercial de alta gama y elevado precio. La familia Store Center empieza con unidades de disco duro de red ix2-200 de 2 y 4 TB con funciones RAID 1 para una protección mejorada de los datos. Store Center ix2 ofrece una solución ideal para redes domésticas y de empresas muy pequeñas. A continuación, Store Center ix4-200d proporciona soluciones de almacenamiento de red de 2, 4 y 8 TB con funciones RAID 5 y RAID 10 para empresas pequeñas con necesidades de protección de datos más avanzadas. Store Center ix4-200d ofrece una solución de pequeño tamaño con montaje en bastidor de hasta 8 TB de capacidad por unidad. Cada solución Store Center incluye la tecnología de EMC, uno de los nombres más reconocidos y respetados en el almacenamiento comercial de alta gama. Y cada dispositivo Store Center incluye la herramienta de software EMC Lifeline que facilita el almacenamiento, la protección, la administración y la capacidad para compartir todo el contenido digital de que disponga. Incluso puede utilizar Lifeline para supervisar todas las unidades Store Center de su red desde una única ubicación centralizada. Y por supuesto, Store Center está diseñado por iOmega, una compañía con una experiencia de 30 años a sus espaldas en la fabricación de almacenamiento rápido, sencillo y asequible para millones de personas. Conozca ahora más detalles sobre cómo las soluciones de iOmega Store Center pueden ofrecerle almacenamiento comercial de gran capacidad a toda prueba y las funciones de copia de seguridad que necesita a un precio reducido.